Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy voy a enseñaros tres altares portátiles que tengo. Empezamos por uno que he desmontado antes con una toma falsa y no he vuelto a montar, que es un altar de oración a los dedos egipcios. Lo damos con esto que es agua de nun, agua de mar, es fácil de conseguir. Seguramente vas al mar y coges agua, una bola de cristal y en un soporte de luna para la representación de Iaj, dios de la luna. Témpera negra para escribir peticiones. Papel para las peticiones a los dioses. Una pluma para escribir las peticiones. Una pequeña vela llena de hierbas. Un bol para las ofrendas. Una representación de mar. Esta no nos serviría para usar su va, para albergar su va. Para representarla no nos valdría. Un alambre para soportar la caja. No nos interesa. Que si no se queda así. Y aquí los dioses. Tengo Anut y Azir, Osiris, Zutek, Mat, Zerget, Re, Ra, Nevehet, Neftis, Aset, Isis, Tehut, Jinepus, Anubis, Tehuti, Toth, Tefnut, Xiu, Inun. Estos son los dioses que están en este altar de viaje y de oración. Ahora lo puedo recoger. Luego tengo un altar, esta es una caja más grande, un altar para las hadas. Tengo conchas para el círculo de hadas recogidas en la flyer. Luego un peón negro y una piedra para representar la tierra. Una vera y un peón rojo para representar el juego. Una concha con un pentagrama, bueno en este caso es un pentáculo. Y un peón azul para representar el agua. Y un peón blanco y unas plumas para representar el aire. Luego aparte tengo una pluma blanca. Una cola de cristal y su base de luna. Una representación del mundo férico. Una hada o una mariposa y plantitas. Un arbolito de origami que me... Esto no lo he hecho yo, ni de broma, se me saldría así. Pero bueno. Un pequeño arbolito. Para... De origami que me encontré en clase. Y... Una base para el portal. Que está aquí. Es un espejo el portal. No... No he cogido el mejor espejo. Me he encontrado un... He cogido el primer espejo que he encontrado. Normalmente sirve como portal. Luego negro. Plantas secas. Y semillas de tarjetas en pachutos. Como le llaméis. Aquí lo llamamos clave el moro. Pero como le llaméis vosotros. Y... Si puedo cogerlo. Aquí hay hojas secas. Con lo que me gusta a mí. Bueno. Me vuelvo. Y ya estaría hasta el tar. De viaje. Luego. Buenas tardes de viaje. Zen. Para relajarte. Es... Es... Posiblemente... El más básico de todos. Aquí en esta casita. Son... Un saco de arena. Para ponerlo aquí. Dos velas blancas. Una vela morada. Y ya estaría. Ahora. Cosas. Que. Debes hacer. Si queréis imitar. Mis altares. Si. Si. Si eres de panteón egipcio. Y te deseas saltar egipcio. Importante. Inciensos. En este caso. Con inciensos. Inciensos. O varillas muy finas de incienso. Bueno. Varillas muy pequeñas de incienso. Que os quepan en la caja. Con las dos desescojáis. Luego. Para el altares. Para el altares. El egipcio este. Cogerlas. Canela. De canela. De mirra. O de clavo. Las que le gustan. A todos los dos. Luego. Para el altares. También. Las. Las mismas. Las mismas. Las mismas. Lo mismo. Incienso. Sobre todo. De lavanda. Y también. De salvia. Y bueno. No serían los altares. Bueno. Y para las hadas. Si puedes también. Inciensos. Va. Iría bien. Bueno. Pero. Y ahora. Os voy a decir. Algo. Importante. Que. Para los de aquí. Los paganos. En el hemisferio. Norte. Hoy. Hoy. Uno. De agosto. El año da igual. Es. Lugnazat. Lugnazat. Este año. 2019. Hoy es Lugnazat. El jueves. De. Uno. De agosto. Lugnazat. La canción lo dice. Lugnazat. La canción es. Son de. Son de reír. De verdad. Son de reír. En Lugnazat. Está en alemán. Del grupo faun. Os dejaré. En la cajita. En la cajita de descripción. Y si puedo. Aquí o aquí. Si sé. Ponerlo. Una. Una. De esto. Una entradita. Para que podáis ver. Para que podáis. Oír la canción. Y no tenéis que buscarla. Bueno. Pues aquí. El video de hoy. De like. Comentar. Suscribiros. Adiós.